Bienvenidos Nintenderos y Nintenderas, una nueva edición de Nintendo Files. Llega el domingo y con él la segunda parte de nuestro repaso a los mejores juegos anunciados o confirmados para Nintendo Switch durante los últimos 7 días. Hoy con dos novedades relacionadas con la saga F-Zero, la llegada tras diferentes retrasos de Slave Zero X, la última y espectacular actualización de No Man's Sky y un nuevo Metroidvania Indie cuyo parecido con Blasphemous y sobre todo con The Last Faith. No creo que sea simple coincidencia. Como siempre, espero sus opiniones en la caja de comentarios. Y antes de empezar, les recuerdo que necesito su ayuda para hacer crecer el canal y llegar a más Nintenderos y Nintenderas. Luego, si les gusta mi contenido, pueden echarme una mano suscribiéndose, es gratis, o dejando un like o un comentario. Siéntense, relájense, quédense hasta el final. Y comenzamos. La suscripción a Nintendo Switch Online más paquete de expansión añadió el pasado viernes 29 de marzo F-Zero Maximum Velocity de 2001, juego de Game Boy Advance. Esta entrega incluyó nuevos vehículos y pistas, hasta un total de 20 circuitos con 4 niveles de dificultad. F-Zero Maximum Velocity transcurre 25 años después del primer F-Zero. Y es el segundo juego de la saga, sin Capitán Falcon, Samurai Gorou, Pico o Dr. Stewart, porque presenta una nueva generación de pilotos. Además, supuso el debut de la saga de velocidad en una portátil. Seis años después de su exitosa campaña en Quick Starter, la desarrolladora Tui ha anunciado que Hatch Tales, que tendría que haberse estrenado el pasado 28 de marzo, no estará disponible hasta el 21 de junio. Este simpático juego de plataformas, un port mejorado en HD del título de 3DS Chicken Wiggle, fue financiado con éxito por crowdfunding a principios de 2018, con una entrega inicial estimada para diciembre de ese mismo año. Y actualizaciones esporádicas a través de la página de la campaña, ya nadie esperaba que viese la luz. Y este nuevo retraso ha hecho que muchos anden con la mosca detrás de la oreja. Enfrenta a Nazar y restaura el balance a Talonreach. Las muchas historias de Hatch's saga van a llevarlo de la comodidad de su casa a los edades de la costa inmediata de la reina. Continuamos con más F-Zero. Para los suscriptores de Nintendo Switch Online que no se hayan enterado, recordarles que F-Zero 1.29 ha estrenado su última actualización, la versión 1.3.0. Entre sus principales novedades incluye circuitos espejo, conducción asistida, modos de entrenamiento ampliados, mini-bricks clásico y selección de desafíos, junto a logros y otros desafíos inedidos. SteelSeed es un juego de acción, aventuras y sigilo, ambientado en un mundo oscuro de ciencia ficción, en el que la humanidad está al borde de la extinción. En el tendremos que ayudar a Zoe y a Kobe, el dron volador que la acompaña, a investigar las profundidades de una instalación subterránea hostil en busca de respuestas y de la clave para la supervivencia de la humanidad. Y digo, tendremos que ayudar, porque, aunque no aparece en su tráiler, la intención de sus autores es llevarlo a Nintendo Switch, siempre y cuando la conversión sea lo suficientemente buena. Cassette Beast es un RPG desarrollado por Byten Studio y publicado por Raw Fury, en el que exploramos un colorido mundo pixelar capturando a los Cassette Beast, 120 criaturas que podemos coleccionar y con las que se combate por turnos. Y sus autores han estrenado un vídeo, que estamos viendo ahora, en el que presentan grandes novedades para este año. La llegada del multijugador, prevista para el 2 de mayo y que incluirá Crossplay, una versión para móviles y la colaboración con Moonstone Island. Aunque están trabajando en un nuevo juego, el Cooperativo de Exploración Espacial, Light No Fire, en Hello Games no se olvidan de No Man's Sky y la pasada semana lanzaron una nueva actualización gratuita que añade una de las características más solicitadas por la comunidad, la personalización de naves espaciales. De esta manera, en Orbital, la actualización 4.6 de No Man's Sky, se ha integrado por fin un sistema que nos permite modificar el aspecto de nuestra nave espacial y crear vehículos completamente personalizados, cambiando piezas y colores antes de ensamblar el aparato. También se ha rediseñado por completo el aspecto de las estaciones espaciales, que ahora son más grandes y únicas tanto por dentro como por fuera. No podemos negar que la premisa de partida de Full Metal Sergeant es cuanto menos original. Este curioso título independiente, con un 91% de reseñas positivas en Steam, nos pone en la piel de un sargento que al más puro estilo Clint Eastwood, en el sargento de hierro, debe convertir a un pelotón de flácidos reclutas en máquinas de matar en tan solo 12 semanas. Tendremos que planificar sus entrenamientos, elegir la labor más adecuada para cada uno de ellos, competir contra otros batallones y, por supuesto, verificar lo efectivo de nuestro entrenamiento en visiones reales. Todo ello a partir del próximo 2 de mayo al precio de 9,99 euros o dólares y traducido al español. Y tras el inesperado retraso de última hora de su versión para Nintendo Switch, la editora Sigurat ha confirmado que ya están listos para el estreno de Slade Zero X, que llegará a la eShop el próximo 11 de abril. Más vale tarde que nunca, por supuesto, y espero que este retraso signifique que el juego alcanza el mejor rendimiento posible en la consola de Nintendo. Para los más despistados, les recuerdo que se trata de un elegante juego de acción al más puro estilo Beat'em Up con un apartado gráfico 2.5D muy interesante. Respecto a su versión para PC, esta alcanza un 70 de media Metacritic y un 82% de reseñas positivas en Steam. ¡Espera! Eden's Guardian pone a los jugadores en la piel de una guardiana que debe luchar contra los semidioses corruptos en un Metroidvania de fantasía oscura pixel art que recuerda, inevitablemente, a juegos como Brasphemous o el más reciente de Last Faith. Sin embargo, su rasgo definitorio es el arma con la que irá equipada la protagonista, una espada que puede lanzar y deletransportarse, proyectando nuevas estrategias de combate y desafíos plataformeros. Y tras doblar su objetivo de financiación en Quick Starter, ha confirmado su llegada a Switch, aunque sin fecha de estreno conocida. El refredero español dice quien mucho barca poco aprieta, pero los autores de Savage Age han hecho caso omiso a esta advertencia, pues su nueva obra integra supervivencia, combate, construcción de bases, resolución de puzles e incluso defensa de torres en un mismo juego. Un título de diseño creativo que introduce una innovadora vista de pájaro caricaturizada junto a ingeniosos y entretenidos toques de humor e incluso de romance prehistórico. Esta prehistórica aventura llegará a la tienda digital de Nintendo Switch el próximo 4 de abril al precio de 14,99 dólares o euros y traducido al español. Y de esta manera damos por finalizado nuestro domingo directo del día de hoy. Un repaso a los juegos más interesantes anunciados para Nintendo Switch durante la última semana. Si les ha gustado y quieren ayudar al canal, no olviden suscribirse, darle a la campanita, compartir el vídeo en redes sociales o dejar su like y un comentario. ¡Hasta la próxima!